Me parece que otra copula confirmada. ¿Cuál fecha dijiste que era Mauri? Hoy es 6 de noviembre. Abajo está copulando el Gold Dust con la Reverso Quiti. Que bueno, seguramente un amigo me... se enoje porque hice ese cruce. Bueno, acá se ve el emipene del macho albino con una hembra aneri, panterophis gutatus, serpientes del maíz.